¿Qué ha pasado que usted ha sufrido un atentado ayer en hora de la noche en su vivienda? Así es, señor periodista. Mire, el día de ayer me doy con la sorpresa de que a mi casa han ingresado dos delincuentes armados. Aparentemente son de la costa, porque tenían rasgos de la costa. Uno de ellos ha apuntado con el arma cargada a mi hermana, y el otro estaba buscando cosas en la casa, en la vivienda, y además había mi cuñado, que cuando él ingresó en ese momento a defender, uno de ellos agarró su arma y disparó contra él, y salieron corriendo. A mí me parece muy sospechoso que hace una semana yo haya recibido llamadas donde me amenazan de muerte, y de pronto, a unos días atrás, vienen a mi casa, y de pronto amenazan, de pronto disparan en mi casa, se meten estos dos delincuentes, y ya es muy sospechoso, porque yo hace unos días atrás, yo he venido defendiendo al señor Waldo Ríos por los temas que hay de inestabilidad y de todo lo demás, que lo que en realidad tienen sus rivales políticos, yo entiendo que hay grandes intereses en la región, pero tampoco es posible que vengan pues a atacarme, o a atacar a mi familia con armas. ¿De quién sospecha usted? Bueno, la verdad yo no sé, eso ya la policía lo va a decir, pero últimamente he tenido muchos enfrentamientos con el señor Modesto Pulca, quien está solicitando inclusive la intervención del gobierno regional de Anca, también he tenido algunos altercados con el señor Ángel Durán, que también está contra el señor Waldo Ríos, y otros más, posiblemente puede ser que haya otros intereses económicos, no sé, pero yo quisiera a usted que escuche este audio, ¿no? Donde hace una semana a mí me amenaza. Hola, José, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, dale un año, Mario. Escúchame, cucha de tu madre, yo te voy a matar esta semana, cucha de tu madre, ¿ya? Sin nada. Escúchame bien lo que te digo, cucha de tu madre, baja tus humos, ¿ya? Ya, yo te digo, no me acuncha de tu madre, baja tus humos. No, cucha de tu madre, yo estoy acá en Guara, se me gustó una delegación de chalecos. Baja tus humos, no me acuncha de tu madre, porque te matamos esta semana. Entonces, ¿usted ha podido escuchar? ¿Qué ha llamado? ¿Cuándo fue? Aproximadamente ha sido una semana, pero yo no le he dado la importancia del caso. ¿Hay algún número telefónico o algo de ese? Sí, es un teléfono público, ya se ha hecho la investigación, es un teléfono público, pero se está tratando de reconocer la voz. ¿Se está volviendo al picariato anteriormente? Es preocupante. Claro, mire, estas cosas antes ocurrían en la costa, nada más en la costa, jamás en Guaraz, pero de pronto, ahora en Guaraz estamos viendo ya este tipo de atentados, y lo peor sería que detrás de esto haya móviles políticos o intereses económicos que están en la región. Y otra cosita más, con respecto a la intervención al gobierno regional de Ancas, ¿no? ¿Qué moral tiene el señor Modesto, Jul Cajara, para hablar de una intervención? Y él todos sabemos que fue un hombre que prácticamente estuvo con vedetas, mujeres desnudas, que le estaban excitando prácticamente. Entonces, ¿con qué moral él nos va a hablar de corrupción? Cuando él fue el primero en hacer esas cosas, cuando fue jefe de PRONAMACH, ahora, ¿él quiere intervención en la región? ¿Acaso qué cosa? Él es un dictador, ¿qué cosa? Acá él no quiere respetar la democracia, no quiere respetar el voto del pueblo. El señor Waldo Ríos recién tiene aproximadamente cuatro meses en la gestión, y ya se está haciendo, por ejemplo, el hospital Víctor Ramos Guardia, el mantenimiento ya se licitó, ya en unos 15 días está saliendo la buena pro. Pero esa es una gestión y una obra que ha venido más de un año atrás, y que él lo está haciendo en cuatro meses. Porque Vargas lo licitó, es cierto, pero hubo cartas fianzas bambas. Esas cartas que han malogrado aquí todas las obras en el gobierno regional de Ancash, y que sabemos que Víctor Andrés Belabonde ha estado detrás de esto. Sabemos que Fulgencio Ayala lo iba a licitar, tampoco lo hizo. Waldo lo está haciendo. Pero los enemigos políticos no dejan que el señor Waldo Ríos ni siquiera avance un día, porque todos los días tratan de denunciarlo. ¿Usted cree que esto de alguna u otra forma se puede arreglar en los próximos meses, o tal vez el próximo año, tal vez hay programación de algunas obras, generación de empleo o algo? Mire, justo lo que iba a decir, señor periodista. Se viene la carretera del túnel de Cawish a Subcha, la Contraloría General de la República, después de haberlo tenido más de dos semanas, acaba de responder el día viernes. Ya está listo. En las próximas semanas se va a licitar, son 80 millones, para el Callejón de los Conchucos. Muy aparte de esto, el señor Waldo Ríos está preparando un paquete de obras para dinamizar la economía en todo el departamento de Ancash, a partir del mes de diciembre o enero. Ni bien lo aprueben los consejeros regionales, en Consejo Regional de Ancash. ¿Por qué? Porque inclusive hasta para gastar el dinero del fenómeno del niño, que es por emergencia, lo que se debería gastar rápido y luego rendir cuentas, se tiene que pasar por aprobación del Consejo Regional de Ancash. Muchos dicen, ¿por qué no gasta? Los consejeros de algunos dicen, ¿por qué no gasta? Pero claro, ellos no lo aprueban, y el viernes pasado ha habido sesión de Consejo Regional de Ancash y no lo han aprobado. ¿Cómo se va a gastar, pues? Ahora, ¿no cree usted entonces, lo que usted me está diciendo, que hay una falta de comunicación? Por ejemplo, el que usted dice que los consejeros no lo aprueban, ¿no cree que hay una falta de comunicación para también decirle a la población que los responsables son algunos consejeros que no aprueban? ¿No creo que falta un poco más de comunicación? Mire, hay consejeros, pero son pocos, unos cuantos, y que están confabulados con congresistas, y que tienen grandes intereses económicos y políticos. Y estos señores, posiblemente, nunca vayan a cambiar esos intereses, porque está de por medio de su interés. Posiblemente, ellos creen que la región es su chacra, y pueden hacer lo que sea. Pero también hay consejeros que últimamente están de acuerdo con la gestión del señor Waldo Ríos, y están en contra de algunas cosas, como por ejemplo, las declaraciones del señor Modesto Julcajara, y que me ha parecido muy bien la declaración de todos los consejeros, o la mayoría, digamos, que han salido a proteger y han dicho que el gobierno regional de Ancash no se debe intervenir así, así porque eso no está permitido por la ley. Entonces, ahí vemos la unión entre los consejeros y el gobernador. Y esta lucha que vamos a hacer contra el señor Modesto Julcajara, porque vamos a viajar a Lima, un grupo ya hemos decidido, inclusive van a ir consejeros con nosotros para protestar contra el señor Modesto Julcajara, que está atentando contra la democracia de Ancash. Entonces, ahí vamos a ver cuántos consejeros se suman, hay un diálogo, esperamos que sea el mayoritario con ellos, y esperamos de aquí para adelante también que el diálogo sea permanente, y que la unión sea por el departamento de Ancash y el desarrollo de toda nuestra región. Muy bien, agradeciendo la entrevista, algo más que quisiera agregar. Solamente agradecerle a la población por la solidaridad que me viene dando en estos momentos, y por otro lado, también decirle a la población que no lo voy a defraudar, que voy a continuar, porque la población me pide que así como en campaña, yo lo defendía al señor Waldo Ríos, que ahora también salga a defenderlo y salga a decir la verdad de lo que pasa en el gobierno regional de Ancash. Y eso es lo que voy a hacer, porque la población me lo está pidiendo, me dice, sal, José, sal, defiende, habla, di, porque tú has estado en campaña, tú has hablado muchas veces, ha sido su vocero, pero en este caso, como personero legal del movimiento regional independiente puro Anca, voy a salir a defender al señor Waldo Ríos de aquí para adelante. Muchísimas gracias, señor periodista, muy amable.